Queridos hermanos, se dice que la vida cristiana tiene dos pulmones, la oración y la acción. Y los dos pulmones deben funcionar para alcanzar la santidad. Tenemos que ser en primer lugar como María, es decir, está el pulmón de la oración, y luego ser como Marta, es decir, está el pulmón de la acción. Cada uno de nosotros está llamado a ser contemplativo en medio del mundo. Primero la oración, ser como María que escuchaba la palabra de Jesús, y luego pasar a ser Marta que estaba sirviendo a Jesús. La oración y la acción son inseparables. Es lo que hoy podemos sacar como enseñanza de escuchar el Evangelio que hemos proclamado. Y el modelo es el mismo Jesús. Jesús, dicen los Evangelios, se retiraba a solas a orar, pasaba la noche en oración, y en el día Jesús estaba atendiendo a la gente, haciendo el bien, comunicando el reino de Dios. Luego de Jesús, tenemos como modelo a la Virgen María. María Santísima es modelo de contemplación. Todo lo que veía la Virgen de su hijo, ¿dónde lo guardaba? En su corazón y lo meditaba. Y al mismo tiempo, María es mujer de acción. Va a visitar a su prima Santa Isabel, está pendiente en las boas de Caná, ante lo que está ocurriendo. Hoy hemos escuchado en la primera lectura la conversión de Pablo. Pablo fue un hombre de oración, de una profunda oración y de acción. Un misionero, un evangelizador. Por favor, queridos hermanos, para ser santos, tienen que funcionar los dos pulmones. ¿Cuáles son esos dos pulmones? La oración y la acción. Y eso también lo aplicamos a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís no vivió muchos años. Hoy estamos celebrando su memoria. ¿Cuántos años vivió? Nadie sabe. 44 años. Murió el año 1226. Y también fue un convertido. Llegó un momento en que se dio cuenta que su verdadera riqueza tenía que ser Dios. Se casó con la santa pobreza. San Francisco de Asís unió la oración y la acción. Fue un hombre de una profunda oración. Tenemos oraciones preciosas que nos ha dejado. El cántico de las criaturas, la oración de la paz, etc. San Francisco de Asís tenía claro que lo primero es la vida espiritual. ¿Y cómo valoraba la santa misa? Hay una frase muy bonita de San Francisco de Asís que es la siguiente. El hombre debería temblar. La tierra debería vibrar. El cielo debería conmoverse cada vez que el Hijo del Hombre se pone sobre el altar en las manos del sacerdote. Es decir, la santa misa es lo máximo. San Francisco de Asís cuidaba en primer lugar su vida espiritual. El pulmón de la oración. Y de ahí pasaba a la acción. San Francisco de Asís tenía la pasión de llevar el Evangelio. Y de hecho salió a anunciar el Evangelio. Se fue a Siria, a Tierra Santa, a Egipto. Porque quería que todos se encontrasen con Jesús. Y San Francisco de Asís decía siempre hay que anunciar el Evangelio y cuando sea necesario con palabras. Es decir que en primer lugar ¿Cómo se anuncia el Evangelio? Con la propia vida. Queridos hermanos así como lo hizo San Francisco de Asís que unió en su vida estos dos pulmones lo mismo tiene que ocurrir con nosotros. Vamos a pedirle hoy a San Francisco de Asís que interceda por nosotros ante Jesús para que cada uno en su situación concreta haga funcionar esos dos pulmones que nos llevan a la santidad. Hay que ser María y Marta ser personas de una profunda oración y ser personas de acción personas que pasan haciendo el bien ahí donde están. Que así sea.